Va a ser un balance anual, todavía falta. Este año es un año muy claramente electoral. Hemos tenido varias elecciones en la provincia de Jujuy. Hemos tenido las provinciales, las PASO, las de ayer. Es decir que hemos estado abocados fuertemente, digamos, a todos los sectores políticos, ¿no? A la tarea de hacerle, escuchar a la gente, cada una la propuesta, al cual uno representa. Bueno, culminó ayer, donde se consagró ya un nuevo presidente de la República Argentina, que es Alberto Fernández. Anoche nosotros, en nuestra sede, digamos, en nuestro búnker, el gobernador fue muy claro cuando reconoció el triunfo de Alberto Fernández. Luego el presidente de la Nación también. Creo que en estos momentos están juntando en la Casa Rosada Mauricio Macri con Alberto Fernández para diagramar, para charlar, para ver el futuro de todos los argentinos, cosa que nos parece maduro. Miren, yo pensaba hace rato, hace unos años atrás, y ustedes se deben acordar, nosotros los argentinos, cuando había un traspaso de gobierno en algún país, limítrofe o en algún país de afuera, siempre veíamos que el presidente saliente lo recibía el presidente entrante. Y decíamos los argentinos, qué lindo sería que en Argentina pasa eso, porque no pasaba nunca. Bueno, hoy está pasando. Y creo que es gracias al esfuerzo de todos, digamos, gracias a las elecciones que hubo ayer, gracias a la voluntad política del presidente Mauricio Macri en invitarlo al presidente que ganó las elecciones, Alberto Fernández, también él, al aceptar esta entrevista. Y acá en la provincia de Jujuy, bueno, fue una elección muy pareja, nosotros hemos crecido 15 puntos con relación a las PASO, donde hemos desplegado un fuerte trabajo, fundamentalmente nuestros candidatos, Jorge Risotti y Natalia Sarapura. Si bien es cierto, estamos abajo, hoy por hoy, a un punto nueve, casi dos puntos, creo, por lo menos los datos que teníamos ayer en la madrugada, digamos. Así que vamos a chequear ahora los resultados definitivos, pero en definitiva la fórmula Alberto Fernández también se impuso en Jujuy, no tanto como la Catedral de Diputados Nacionales, pero creo que hicimos una buena elección en el contexto en que se daba, de una crisis económica muy fuerte, de sectores sociales que no la están pasando bien, de sectores sociales que esperaban alguna seña del gobierno desde el punto de vista, no de los grandes mercados, de la volatilidad que significa la moneda, el dólar, sino que esperaba medidas fuertes de baja de inflación, para que realmente eso no perjudique la canasta básica de los argentinos que más están sufriendo, medidas que realmente protejan fuertemente a la pobreza, como intentamos hacerlo y como lo hemos hecho Jujuy, con el plan de contingencia que es tan criticado, que es un plan que por lo menos hubo una idea hace un año y medio, al ver la crisis, de decir que el gobierno tiene que tener una contención, por eso surge el Jujuy asiste y reactiva, más allá de los errores que puede haber el mismo, de las cosas buenas que se hicieron del mismo, pero hubo una idea, hubo un intento de hacer algo desde la provincia, la política nacional no la fija a la provincia, sino la fija a la nación, pero creo que en Jujuy hemos dado paso de tener una visión clara y contundente con relación a lo que está viviendo cada uno de los jujeños. Bernice, ¿cómo analizan ustedes o cómo creen que va a ser el panorama después del 10 de diciembre? Con respecto, bueno, es innegable que Mauricio Macri ha ayudado mucho a la provincia de Jujuy en cuanto a fondos para, no solamente para los soldos, sino también para otras cuestiones. A partir de ahora, ¿cómo creen ustedes que va a ser su relación con Fernández? Bueno, creo que el presidente Macri ha ayudado muchísimo a la provincia de Jujuy. No te olvides vos que Jujuy es una provincia oscura, no por falta de luz, como decimos nosotros, sino oscura por falta de transparencia y por falta de inversiones en los últimos 20 años, fundamentalmente. Hoy tenemos muchas inversiones que se han conseguido todas gracias a la ayuda del presidente Macri. No nos olvidemos que los famosos créditos que por ahí se discuten y que se dicen cualquier cosa sobre eso, cualquier cosa que puede ser cierta, cualquier cosa que puede ser mentira, pero se habla mucho, son créditos que se han conseguido todos con garantía soberana, es decir, con garantía que dio el presidente de la Nación, más allá de la aprobación acá en la legislatura, y más allá de la voluntad clara política del gobernador Gerardo Morales lo que pueden hacerlo, el tema de la energía solar, el tema del litio, el tema de la zona franca, que ya estamos comenzando, el tema del cannabis medicinal. Ahora, con respecto a esto, ¿Jujuy tiene la solvencia económica para continuar y culminar estos megaproyectos sin la ayuda nacional o no? Jujuy necesita siempre la ayuda nacional. Jujuy está dentro de la República Argentina, y Jujuy, primero que esos proyectos son productivos, se van a solventar por sí solos, pero más allá de eso, va a haber que construir una relación política entre el gobernador Gerardo Morales y Alberto Fernández, que tiene que ser una relación institucional normal y lógica, así como el desayuno que en este momento se está dando entre los dos presidentes, el entrante y el saliente. Creo que Alberto Fernández va a tener una relación institucional para la provincia de Jujuy, porque no se trata de un sector político el que gobierna, sino se trata de todos los jujeños. Y nosotros vamos a bregar por eso. Así que estamos tranquilos, obviamente que no estamos contentos porque no hubiese gustado ganar las elecciones, no podemos mentir, pero estamos tranquilos porque tenemos una provincia en marcha y porque seguramente el nuevo presidente va a entender cuando venga la provincia de Jujuy qué significan estos grandes proyectos que tienen que ver con el desarrollo, el crecimiento y con terminar la pobreza y generar trabajo. ¿Cómo se va a construir esa relación política? Bueno, eso lo marcará el gobernador de la provincia con el presidente de la nación.